Nos encontramos acá en banda del Río Salí, en el taller del Agüero Competición. Nos encontramos con el propietario, Gustavo, el loco Agüero. ¿Cómo te estás encontrando de cara a la primera fecha que arranca el fin de semana acá en el circuito del Timbó? Ante todo, saludos para todos. Bueno, nos estamos preparando bien. Ahora estamos ya al día jueves y creo que tenemos el 70% de los karting ya concluidos prácticamente todos los trabajos. Bueno, contale a la gente cuántos karting estás preparando, dejando en fila para que sea de la partida el día sábado con las pruebas y el día domingo con la carrera. Y yo calculo que serán entre 9 a 10 karting que tendremos en pista, en el cual se componen dos karting 110, que es Junior, y 150, y un Rotak. Gracias a Dios tenemos en el equipo muy buenos pilotos. Yo creo que se vamos a preparar pensando siempre en el campeonato. Desde el miércoles que estamos probando vamos en tanda así de 3 o 4 pilotos por día. Ya nos quedan 3 o 4 pilotos nada más para terminar las pruebas. Sí, sí, esperamos la presencia de todos. Creo que va a ser la primera y va a estar muy bueno porque hay una, por lo menos en el 150, una muy buena cantidad de autos que se han decidido al último de participar porque había algunos problemas con el problema reglamentario, que gracias a Dios se logró solucionar todo eso y está claro ahora. Bueno, sabemos que el fin de semana anterior estuvieron viajando a la provincia de Santiago del Estero, compitiendo tus pilotos, contanos cómo salieron ellos. Bueno, fuimos a participar en la competencia de la categoría en 150, fue la Luli Barnicea, Tony Barnicea y Maxi Vestani, los 3 que fueron con nosotros. Gracias a Dios volvimos con resultados positivos porque primero fue Tony, segundo Maxi Vestani y tercero la Luli, perdón, quinta la Luli. Bueno, por lo que vemos vas a tener un año bastante movidito, con mucho trabajo, gracias a Dios, mucho SCAR y bueno, espero que los pilotos acompañen, representen de la mejor manera este Agüero Competición. Sí, los pilotos están todos bien predispuestos para hacer un muy buen año, habría que solucionar, quedan pequeños problemas de solucionar organizativos y reglamentarios que creo que ya están solucionados, pero tengo la fe de que va a ser un muy buen año. Bueno, lo mejor de los éxitos para este fin de semana que arranca la temporada 2013 y que sea un año bastante bueno, tanto en lo laboral como en lo deportivo, consiguiendo buenos resultados como venís acostumbrándolo a toda la gente. Sí, sí, gracias también por lo que me decís. Y sí, primero que este año vamos a pelear, vamos a pelear todos los frentes y déjame agradecer, quiero agradecer a los chicos del taller porque la verdad que ellos son, no aparecen en todo, pero trabajan muy mucho, que es mi sobrino Dani Borda, Darío Pasano, Luciano Córdoba, que vence Manzana, y a mis dos hijos, a Walter y a Franco, que son mis manos derechas. Bueno, eso queríamos destacar en esta revista número 21, que va a salir ahora el mes que viene, con todo lo que es esta primera fecha del campeonato de pista, destacar no solo a los pilotos, sino también a los pioneros, a los que trabajan y ponen a punto los motores, como así también los chasis, y las tuercas, carburación y todo, dejan todo finito. Así que desde ya queremos decirte que en la revista número 21 va a salir una nota dedicada a la Buero Competición, con todo lo que es esta etapa que venís haciendo todos estos años trabajando, sembrando y bueno, cosechando éxitos y triunfos. Desde ya muchas felicitaciones y que siga de la mejor manera esta temporada. Bueno, gracias a vos y gracias a tu viejo, también por prestar el apoyo al deporte y trabajando como lo hacen ustedes, que son de primera. Muchas felicitaciones. Gracias, gracias.